El tercer día de actividades de la Expo Educativa 2013 arrancó con la conferencia Emprender en la Era Digital del expositor Carlos Bastidas Calderón, con la cual se trató de motivar a centenares de jóvenes que se dieron cita en la sala de diálogos del Centro de Innovación y Educación, un interés para crear sus propias empresas con bajos costos a través de la Internet. Siendo él un empresario joven que se dedicó a forjar su camino en la industria de los negocios, creó su propia página web, una de las más visitadas por estudiantes, en la cual se dedica a fomentar la educación y orientación de los jóvenes egresados de bachillerato a llevar a cabo sus estudios superiores. Durante su ponencia, Bastidas Calderón mencionó que hay herramientas como JavaScript, CSS, HTML, entre otras, con las que se facilita el desarrollo de plataformas de negocios en línea y la publicidad, y puso como referencia a jóvenes exitosos que ahora están en la lista de los mejores empresarios del mundo gracias a sus habilidades para manejar un lenguaje de programación. El expositor aseguró a los jóvenes que iniciar una página en la web solo cuesta alrededor de 600 pesos, mientras que un negocio físico tiene el costo de inicio mucho más elevado, además de que la estructura y publicidad son diferentes, por lo que prácticamente existen muy pocos obstáculos para iniciar un negocio a través del Internet, más aún no existen regulaciones estrictas que mitiguen la iniciativa y la creatividad de sus mentes. Bastidas afirmó que no hay obstáculos legales en México que por el momento limiten el éxito de la Internet y que la única barrera que obstruye su futuro es la resistencia para introducirse en la era digital, a aprender, crear e innovar, junto con las nuevas tecnologías. Tras una hora de conferencia en la que expuso también diversos ejemplos de vida como los de Steve Jobs, el creador de Apple, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, figuras que han sobresalido del resto de sus contemporáneos gracias a su inventiva forjada a la par del desarrollo de las nuevas tecnologías. Bastidas concluyó su participación en la expo educativa con un mensaje final de motivación a los jóvenes. No es el cómo te tropieces, sino el cómo te levantes. Para aprender a levantarse hay que caer. De los errores solo se aprende. Con lo cual, incitó a los oyentes a que realicen sus sueños y no se den por vencidos cuando se les presente un dilema. Necesita más canales. El año pasado anduvo buscando por donde fuera más canales con contenido. Que enseñes a hablar inglés, que enseñes... O sea, no le interesa lo que quiere es contenido. Está buscando muchos más videos.